En este tutorial os voy a enseñar los pasos que sigo para editar esta foto. Los primeros ajustes que realizo siempre que edito una foto son los que están en el apartado de claro. En primer lugar modifico la exposición. En este caso hay que subirla bastante. Ahí está bien. Después modifico el contraste. Voy a dejarlo en 16 porque luego veréis en la curva que aumento el contraste pero a través de la curva. Las iluminaciones las dejamos como están. Las sombras las vamos a modificar. Vamos a subir un poquito. Un poco más. Los blancos también los vamos a subir. Y los negros vamos a intensificarlos. Es decir, vamos a buscar un valor negativo. Una vez que tengo este apartado y ya me gusta más o menos como está, voy a quitar el check de aquí para que no aparezcan las partes que están quemadas en negro. Normalmente el segundo paso que aplico siempre es modificar el apartado de color, especialmente la temperatura y el matiz. En este caso voy a subir bastante la temperatura. Incluso más. Y el matiz lo voy a dejar como está. Incluso lo voy a reducir un puntito. La intensidad y la saturación no lo voy a modificar. Porque ya con el contraste los colores se avivan. Y en este caso prefiero aumentar la saturación en el apartado de calibración. Me bajo al primario azul y donde pone saturación, aumento. Ahora que ya tengo estos apartados, me iría a la curva. Normalmente en la curva lo que hago es elevo un poquito los negros, las sombras, para que sean un poco más agradables a la vista, no sea un negro tan negro. Y luego los blancos a veces no los reduzco, a veces un poco, depende. Sí que suelo elevar las iluminaciones y los medios tonos depende. A veces los dejo así o a veces los levanto un poquito. En este caso, esta sería la curva que suelo aplicar casi siempre. Podéis ver el antes y el después. Son ajustes sutiles, tampoco suelo hacer cosas muy locas. En algunas fotos sí que es verdad que los negros los levanto un poco más, pero bueno, en este caso yo creo que así está bastante bien. Una vez que ya tengo la curva más o menos, ya puedo ver la imagen cómo está quedando, más o menos se va a parecer al resultado final. Vamos a ver el antes y el después. La imagen está ganando bastante. Ahora me iría al apartado de colores. Aquí. Y voy a modificar, no mucho la verdad, pero algún que otro color sí que lo voy a modificar. En el apartado de tono voy a modificar los verdes, porque este verde está muy fuerte y creo que quita o hace que no te centres tanto en el personaje principal, que sería este chico. Así que este verde los vamos a modificar un poco. Y los púrpuras, que hay algún que otro púrpura, lo que pasa es que hay que hacer un zoom muy grande, los vamos también a modificar un poco. Ahí está bien. Después iríamos a la saturación. Y aquí voy a bajar solo un poco los naranjas por el tema de las pieles. Vale, menos 10. Los azules. Voy a aumentar un poquito la saturación del azul. Voy a aumentar también un poco los púrpuras y los magentas. El magenta no se nota casi. Principalmente se nota un pelín en algunas zonas de la piel. Pero bueno, vamos a subirlo un poco, tampoco mucho. Y el último paso sería la luminancia, que hay veces que no modifico, otras veces sí. En este caso solo voy a modificar los púrpuras, que sí que... Si hacemos un zoom muy grande en algunos detallitos, pero vamos, es un detalle menor. El último paso que seguiría antes de realizar las máscaras sería el de gradación de color. En este caso, ¿qué voy a hacer? Las sombras, voy a buscar un azul próximo al magenta, por aquí abajo, como este más o menos, que pega con el traje. Lo que pasa es que ahora, por supuesto, hay que bajar la intensidad. Ahora, los medios. Voy a buscar un magenta de este tipo y, por supuesto, bajamos la saturación, incluso un poco más. Ahí. Y para las iluminaciones, que están aquí arriba, vamos a buscar un amarillo verdoso de aquí arriba, como este. Y en este caso, en vez de poner en sombras, hemos puesto 10 de saturación, en medio es 7. Aquí sí que vamos a poner bastante más. Vale. Más 25. Y la imagen así ya está bien. Lo que pasa es que voy a hacer unas máscaras pues para sacarle un poco más de partido. Como veis, ya las tengo aquí preparadas para no perder mucho tiempo en el tema del tutorial. La primera máscara sería esta. Lo que quiero hacer es reforzar la luz que entra de arriba, que se ve en la parte de arriba del casco y por aquí. ¿Cómo? Simplemente aumento la exposición. Se ve el cambio. Tengo aquí otra máscara, que es un degradado lineal, que lo que voy a hacer es lo contrario. Aquí por arriba entra luz y quiero que por abajo se oscurezca. ¿Vale? Para que la vista se nos vaya a la parte de la cabeza y del casco. Entonces, en la parte de arriba aumentaba la exposición y aquí lo que voy a hacer es reducir la exposición. Ahí está bien. Y lo último sería reforzar la presencia del chico que está en medio, que para mí es el sujeto principal de esta fotografía. ¿Cómo lo hago? Un degradador radial en la parte que quiero, digamos, destacar y simplemente me vengo aquí al apartado de blancos y lo voy a aumentar. Vamos a ver el antes y el después de las máscaras. Sin máscaras, con máscaras. La fotografía gana muchísimo. Bueno, pues en pocos minutos te he explicado cómo edito una foto. Normalmente suelo seguir el orden que aparece en Camera Raw o en Lightroom. ¿Vale? Suelo seguir de arriba abajo. Es verdad que calibración muchas veces me lo salto y lo hago justo antes o, perdón, justo después de color. Pero normalmente sigo este orden. Es una manera de tener un proceso que siempre sea el mismo independientemente de la foto en la que estés editando. Así que vamos a ver el antes y el después, la foto sin editar y la foto editada. Bueno, pues espero que os haya gustado este tutorial y nada, nos vemos en el próximo. ¡Gracias!